Hey que tal, sean todos bienvenidos a memes de la semana parte 2 Al fin llegó el momento, así que ponte cómodo y comencemos Los efectos secundarios de este video podrían resultar en risa extrema, momentos incómodos y super belleza Consulte con su youtuber local para más información Es fascinante imaginar los increíbles cosas que las personas harán con sus computadoras en 30 años Papá, ya tengo novio, mi papá Había una chica que me gustaba, pero ella no me hacía caso Luego me enteré de que le gustaba el anime Entonces comencé a ver algunos animes solo para poder platicar con ella sobre eso Pero cuando por fin me empezó a hacer caso, le dejé de hablar porque me quitaba el tiempo para ver anime Porque no puedo hacer nada bien Estoy tratando de arreglar mi vida, estudiar, trabajar, pagar deudas y tener vida social Ser feliz, hacer ejercicio, luchar contra mis dudas existenciales, tomar agua y comer sanamente Larga vida Platón Cuando estás viendo Steven Universe con tus padres y las gemas se empiezan a poner lesbianas Mi lente de contacto Juego de la gallina, no mires a la gallina, perdiste ¡Qué difícil es! Cuando fandom pide nuevos bebés para el canal ¡Sí! Pero que no tenga nada que ver con Miraculous Ladybug ¡Demonios! Cuando tu mamá te escondía el celular y la encontrabas cuando se iba Tú no eres competencia para Yoshi Cuando no tienes material para videos por Eliatus Esto parece un trabajo para la vieja confiable Tu compañero Ya vamos a exponer pásame la cartulina Tú Cuando vas a una convención de cómics vestido de Spider-Man y ves un Venom a lo lejos Cuando tu mamá te peinaba para ir al kinder Cualquier temporada de exámenes finales Yo daba todo por ti, jamás te lo pedí ¡Eres un monstruo! ¡Eres como Hitler! ¡Solo que Hitler al menos se preocupaba por Alemania! Cuando tu ex te vuelve a pedir que regresen y que esta vez sí cambiará Yo ya escuché esta historia y no me gusta el final Yo al tener tantos trabajos, exposiciones y proyectos que entregar ¡Auxilio! ¡Explotar! Los de mi salón Espero que no llegue ningún fanático de Harry Potter Yo con mi capa de invisibilidad Y si dejamos de poner reglas estúpidas ¡No! O en un otaku pierde su virginidad ¡Soy fan de este hombre! ¿Qué haces tanto en ese baño que tarda su ciclo? Yo ¡Ah! Niño resucita en su velatorio, pide agua y se vuelve a morir Es que me dio sed Hoy sí me voy a dormir temprano ¡Yo a las 2 de la mañana! ¿Cuánto ves en el opening al personaje que murió en el episodio anterior? ¡He fell in love with me and I fell in love with him and now my feelings have changed! El que vive a dos cuadras de la escuela llegando 30 minutos tarde ¡Profe venga no sea así! ¡No me deje morir! Yo comiendo lo que hizo mi mamá Mi mamá comiendo lo que yo hice Cuando en tu casa comienzas a sentir un espíritu ¡Pero es el espíritu navidaño! Cuando alguien te sugiere levantarte temprano en fin de semana ¡Ja ja 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 ja! No, testigo de que va Yo Cuando vas en el transporte público y huele a que rexona llamándonos a alguien ¡Ja ja 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 ja! Esperé 6.000 años por ella El fandom No cabrón, eso es pasarse de... ¡De lanza! ¿Y cómo va la casilla para diciembre? Pues... ¡Bueno te duermes con calcetines! ¡Vas despiertas con uno! ¡Cuando sales a ver los cuetes! ¡Pero son balazos! Mi mamá Pinche animal estúpido, solo traga, caga y duerme Mi perro y yo tratando de adivinar a quién le dijo ¡Hola! Pues no hay nuevo video en la madrugada Aparte pones a ver las caricaturas de las mañanas Tele, nunca me defraudarías El profesor calificando mi examen Nunca había visto a alguien tan pero tan... ¿Qué haces? Un anime entero, solo porque vi un meme que le dio risa Yo Gwen dice bien la respuesta, pero el profesor solo te ignora ¡Te estoy hablando, animal! Gwen, te bañas con jabón antiperfecciones y te empiezas a desaparecer Yo solo quería ser hermoso Gwen, te das cuenta que la canción del rey león dice La cigüeña trajo Simba hasta acá Va, tú pensabas que decía ¡Ah, cigüeña! ¡Tararito, rara! ¡Fuimos timbados! Yo leyendo un manga en mi mente con voces diferentes Gwen, los aplicados del salón te metían a su equipo Porque eras el único que sabía dibujar Yo solía diseñar ¡Para dioses! Gracias, humano, no te hubieras molestado ¡Deja ahí, eso no es para ti! Gwen, me dicen que no puedo secuestrar a la persona que me gusta ¡No te metas en mis asuntos! ¿Cuándo te cariñes con un personaje de un anime? Tú, ojalá no le pase nada malo El autor ¡El mundo nos quita todo lo que amamos! ¡Déjenme comer en paz! ¡En enero entro al gimnasio! ¿Cuándo no hay chicas en ingeniería? ¡Qué bonitos ojos tiene, compadre! ¿Cuándo alguien abre tu galería llena de fotos de Adrian y Luca? ¡Tú no has visto nada! ¡Familiar lejano! ¡Qué grande estás! ¡Yo ni siquiera sé quién eres! ¡Me prometiste una noche de pasión! ¡De pasión de gavilanes! ¿Quién es ese hombre? Cuando coges el móvil por 0.0001 segundos y tu madre te ve ¡Ya estás con el celular, los jóvenes hoy en día! Cuando a mitad del examen Siri dice ¿No te escuché? ¿Podrías repetirlo? Cuando tu amigo te dice que reprobó otra vez el semestre Nunca había visto a alguien tan pero tan... El profesor te dejaba ir al baño pero volvías una hora después Perdón por el retraso, me perdí en el sendero de la vida Cuando en el examen hay una pregunta que me estudié 5 minutos antes de entrar ¡Sí, sí, sí! Algo de esto Lo que dijo Luca Estoy realmente feliz por ti, Jiren, si funciona, si no estaré aquí para ti Lo que yo entendí ¿A qué tienes a tu... Como que mejor ser el segundo a no hacer nada Cuando llegas a tu salón y ves a todos copiando una tarea Pero según tú no había tarea El asunto me tenía realmente intrigado Así que salí a investigar Cuando es 21 de septiembre y amaneces vivo Este es el futuro y es genial Pero es porque estás en prisión Este es el futuro y está mal Cuando el fastidioso del salón no se calla Pero no puedes decirle nada porque es el profesor Como cuando te pones los audífonos aunque no estás escuchando música Para evitar que la gente te hable Es un hechizo simple pero inquebrantable O en tu mamá te pide que vayas por el agua de otra vecindad No te preocupes, estarás bien Yo cantando en inglés La canción original Y el demonio que invoqué Lo que hacen mis neuronas con toda la información del semestre En fechas de examen Cuando haces un meme y te equivocas de pingüinos a la... ¡Un clásico! ¡Terremoto, tsunami, tiroteo! ¡Apagaron el ventilador, güey! Cuando tu mamá te dice Tenemos que hablar Y te sientas a pensar en las mil cosas que hiciste Y de las cuales se pudo haber enterado Cuando fandom al fin muestra su rostro Es bellísimo Cuando ya empiezan los primeros parciales ¿Cómo se supone que voy a ser un genio en cuatro días? Cuando adoptas un niño chino Y al primer día te arman Huawei ¿Qué buena onda? Y al otro día desaparece tu perro Güey, tu jefa ve tus calificaciones y ve que no reprobaste ninguna Imposible Cuando te haces amigo del profe y aún así te reprueba Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara ¿Por qué prendes el ventilador si hace frío y vas a dormir toda tapada? Para más placer Cuando al final de la partida queda solo versus cuatro ¿Algún poder que quieras mencionar? Me dicen guapo, aunque no haya mostrado mi rostro ¿Contratado? Puente, llega una recarga anónima ¿Tú? El men que se equivocó de número Cuando me preguntan cómo está mi situación económica Yo todos los domingos a las once de la noche Creo que haré la tarea ahora Del cielo que hay una rosa y me comí una oblea Y como no soy poeta, p*** que la lea Oh, qué buena frase Anótala Mario Hugo ¿Cuándo vas a hacer un trabajo en grupo con tus compas? Que feo, que feo Tráigame a los mejores waifus Dije a las mejores Perfección Los mejores amigos no dejan que sus mejores amigos tengan un mal día de cumpleaños Dos temporadas después Chapú, solo practico para ser esposa Naviki ¿Y para qué practicas si no tienes con quién casarte? Cuando comienza la tercera guerra mundial y Japón descongela a Godzilla Ahora sí viene lo chido Pate, Estados Unidos, descongela a Capitán América La f*** No sabía Y abajito Pero Fran se llama Lady Magia Canoa Cuando vas al baño del tercer piso Que feo, que feo ¿Le gustaría donar su vuelta a los pobres? Señorita, yo soy pobre ¿Para qué prolongar la agonía de los pobres? Trabajo en equipo de inscripción gráfica El que dibuja, el yo con pleno cartulina La que busca información Los que escriben bien chido ¡Vamos! ¡Hay mucho trabajo! Nadie Hideo Kojima antes de crear la historia de un videojuego Voy a drogarme un poquito Cuando el rato del salón aparece un día tomado de la mano de una chica Es raro Oh Mars, mi mujer amante Y Lisa, mi pequeña hada Y cómo olvidarme del niño rata blanca Cuando ves a un kiwi comiendo kiwi Pero eso sería canibalismo, mis niños Cuando ves a un personaje de anime morir y después resucitar Siempre creí que era una cebra única ¡Somos únicas! Yo viendo una película romántica ¡Empújala! Cuando vas en equipo, si a ti te toca hacer la portada No es mucho, pero es trabajo honesto Cuando le prestas el celular a tu mamá ¿Flog? ¿Cómo activo esta cochinada? La policía me detuvo y me dijo papeles Le dije, tijeras, yo gano y me fui Creo que quiero una revancha Me ha estado persiguiendo por 45 minutos Hola, oficial ¿Hay algún problema? Hola Cuando eres el que vive más cerca de la escuela de tus compas Reservado, reservado Chuck Norris nació el 6 de mayo de 1945 Los nazis se rindieron el 7 de mayo de 1945 ¿Coincidencial? ¡No lo creo! Marsh, ¿quién diría que los papás de Elsa y Anna están vivos y son los villanos de la película? Frozen 2 ¡A la f... No, lo siento, no quiso hacer spoiler Mamá, no quiero ir Vas y punto En el camino ¿Quién te sacara? Si no querías venir, no hubieras venido Ahora tendrás que pasar 100 veces al año junto a él Y yo me pondré muy triste y haré que no prendan las plantas Pues vale Yo llorando con dolor de estómago y náuseas Yo comiendo frutas sin haber lavado antes ¡Oh, sí! ¿Cuál no te dice, chaparrita? ¡Sostén, mi dononinos! ¿Quieres un poco de esto, p*** de jirafa? Mamá, ¿qué me vas a regalar en Navidad? Nada, yo te di la vida Muchas gracias por quedarse hasta el final del video Deja en los comentarios cuál fue el meme que más te gustó Si te gustaría que hiciéramos un video de memes con alguna temática singular Déjalo en los comentarios Recuerda que estaremos enviando saludos a comentarios al azar en el siguiente video Nos ayudarías mucho con tu like y tu suscripción Yo soy Fandom y nos vemos en otra semana de memes ¡Hasta la próxima!